Hoy en tomografía computarizada hablaremos sobre el protocolo de oído y dentro de ello el tiempo de adquisición de estudio. Dentro del posicionamiento del paciente se debe de encontrar el decúbito supino y la cabeza dirigida hacia el gantre. El paciente deberá estar alineado con los láseres del equipo asegurándonos de que exista un correcto posicionamiento para evitar rotaciones y superposiciones. Dentro del topograma recordemos que siempre va a haber un rango mayor al que se le va a enviar al médico radiólogo y este sirve para el licenciado radiólogo. El rango que se pone de más es para ver mejor las visualizaciones, entonces tenemos que la longitud del topograma va a ser de 250 milímetros y la posición del tubo va a ser lateral, es decir va a estar a 90 grados. Ahora para tener el tiempo de escaneo se necesita la longitud de escaneo más del tiempo de rotación del tubo sobre la configuración de detectores por el pitch. Señalados estos parámetros o estos valores que se necesitan para la obtención del tiempo de adquisición procedemos a reemplazar. Sin antes mencionar que el tiempo de estudio corresponde al tiempo que tarden abarca la longitud de escaneo el equipo, seguidamente procedemos a reemplazar la fórmula anteriormente dicha, en donde el tiempo de estudio es igual a 100 milímetros que corresponde a la longitud de escaneo por un segundo, que es el tiempo de rotación del tubo, sobre 40 milímetros que es el número de detectores por uno, que es el pitch. Reemplazado esto tenemos 100 milímetros sobre segundo dividido por 40 milímetros que nos da un resultado de tiempo de estudio de 2.5 segundos, es decir que el tubo tardará 2.5 segundos en girar sobre el paciente y adquirir el estudio. ¡Suscríbete al canal!